El siguiente programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias por ver el video. Dos al pecho y uno arriba. Mátex, 14 de marzo del 2017. Son las 9 de la noche, un minuto. Y aquí están los titulares de las principales informaciones del día. Se está inmovilizando por parte de la Policía Nacional. En Bucaramanga, en la carrera 33 con calle 52, la Policía de Tránsito al mando del Teniente Jonathan Calderón hace un excelente trabajo a combatir la piratería de carros y motos. Como este carro que fue inmovilizado obstaculizando el paso y fue pillado recogiendo pasajeros. Así fue como la caravana de seguridad de donde iba el gobernador de Santander se metió en contravía por el carril de Metrolínea y por poco causa un accidente del articulado. ¡Qué peligro! Divierta ver a gobernador de Santander. Así respondió por cometer infracciones de meterse en contravía. Le echó la culpa a los conductores y escoltas de su esquema por la infracción. Pero le falta ser varón para que responda por sus actos y que si no se ha recibido como el infractor ideal por parte del director de tránsito. En videos de cámaras de seguridad. En San Gil, una añerita de 19 años borracha apuñaló a su novio dos veces en el pecho. En este video captado por una cámara en la carrera 11 entre calles 14 y 15 de la zona céntrica de San Gil. En pie de cuesta, esta es la imagen de una rata que se dedica a hacer el cambiazo con billetes. En el video más adelante van a mostrar cómo cambia un billete cuando le entregan los vueltos. Una persona resultó herida en la noche del sábado. En el socorro, tres camiones se estrellaron por imprudencia de un motociclista que frenó bruscamente. Y uno de los camiones, por no golpearlo, frenó y los otros camiones le llegaron por detrás. Y aquí no se va, y aquí no se va. Este taxista fue acusado de tumbar dos motociclistas. A dos mujeres, arrecho el taxista de placas XMC, 193 a estas dos mujeres, las agredió. Y fuera cuando le hicieron el reclamo, el cobarde dándoselas de varón, le sacó una cruceta para pegarle a las mujeres. ¿Qué cobarde? ¿Será que hace lo mismo con los varones? En Bucaramanga volverán los cepos para carros sin motos. Cien cepos se le instalarán a los carros mal parqueados que tendrán que pagar una multa de 150 mil pesos para quitárselo, según el alcalde Rodolfo Hernández. En Florida Blanca, el foro contra las fotomultas que durante 15 meses han azotado a los florideños, será presidido por el alcalde Héctor Mantilla, que ha intentado tumbarlas. Eso será el próximo martes 21 de marzo, en el Auditorio José Lías Puyana. Así estamos. En Piedecuesta y Bucaramanga, la policía de tránsito inmovilizó más de 20 carros y 30 motos piratas que abcían transporte ilegal de pasajeros. En Villa de Girardot, fue capturada estañera alias La Gata, que atracó a un taxista con una navaca en la calle 29 con carrera tercera del barrio Girardot. Le robó el celular y la plata y otros elementos y arrancó corriendo la añera, pero la cogieron por las calles del barrio Villa de Girardot, cuando intentaba meterse donde Rosa, o sea, en el monte. En Sabana de Torres, la perdón, en Bucaramanga y Quirón, fuertes operativos contra la piratería de carros y motos, seguirá adelantando la policía de tránsito y transporte en la Villa de los Caballeros. En Sabana de Torres, así fue el operativo de la policía para capturar a Quíbaros y decomisar abundante cantidad de droga. En el barrio Porvenir, Tránsito quitó las rutas piratas, pero Metrolínea solucionará con ruta la necesidad de transporte de la comunidad, según el alcalde. La policía de tránsito acabó con el desorden de carros y motos que así se parqueaban de a dos en doble línea, subiendo por la calle 28. Y mire cómo quedó despejado después del operativo en la calle 28 frente a la electrificadora entre carreras 18 y 19, donde hay dos parqueaderos grandísimos, pero que permanecen vacíos. En el barrio Alfonso López, fue capturado este delincuente que se hacía pasar por un cura, que supuestamente le iba a quitarle los maleficios que tenía. Una niña de 17 años que padecía de epilepsia, cuando intentó abusarla, la niña gritó, la comunidad alertó, llegó la policía y capturó al miserable que se hacía pasar como pastor también. En Santa Rosa, sur de Bolívar, el ejército capturó a alias La Flaca, guerrillera del ELM que tenía azotada la comunidad. Estas y otras informaciones del día, estará emitiendo la presente emisión de impacto, el defensor de los motociclistas, defensor de la comunidad, defensor de la familia del transporte. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Espuma Santander, presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta, sí lo asesoramos. Cúmprele a Santander, cómprele a Espuma Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores. 30 países invitados. 6 pabellones. 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas. Ruedas de negocios. Exhibiciones deportivas. Espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Cámaras como esta que tengo a mis espaldas, ha causado graves inconvenientes, problemas e inconformidades en todos los ciudadanos. A lo largo de estos 15 meses, hemos actuado con firmeza, buscando asumir las batallas que los ciudadanos nos han encomendado, para ponerle fin a las problemáticas que ha causado este contrato que fue blindado jurídicamente. Es por esto que hemos convocado la realización de un foro, para que participen parlamentarios, representantes de los gremios, comerciantes, taxistas, y poderle dar a conocer de esta manera a todos los ciudadanos qué es lo que hemos hecho y qué vamos a seguir realizando para reducir los efectos negativos de este flagelo. Vamos a rodar tranquilos por Flavia Blanca. ¿Un obleíto o qué? Listo, hijo, yo gasto. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa Santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia de la Consolata del Mutis. Forplaz. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. Forplaz. ¡Gracias! Seguimos en Impacto Defensor de la Familia del Transporte. Saludo a Motero, dos al pecho, uno arriba. Tengo puesta la franela, como dice aquí, Biker Mérida. ¡Qué verraquera, no! ¡Mire la camiseta tan bonita, como dicen! Nosotros en Colombia decimos camiseta. En Venezuela dicen franela. Saludo para mi amigo Víctor Gutiérrez, del Team Biker Mérida, junto con José Almeida, José Luis Almeida, en Mérida, Venezuela, a quien nos encontramos en el encuentro o en el evento motero de San Cristóbal. ¡Qué verraquera! Gracias a Dios compartimos. ¡Compensamos! En Bucaramanga, en la calle Carrera 33 con calle 52, ¡qué buen operativo que sigue haciendo la Policía de Tránsito! Porque los mototaxistas se parquean y cierran la vía. Mejor dicho, cierran un carril. También allí pasa que los piratas se estacionan ahí a recoger pasajeros, a quitarle a los pasajeros los taxis y también forman que trancones. Y cuidado, les dice algo porque le echan madrazo limpio y desafían a pelear y le sacan hasta cuchillos a la gente. ¡Qué bueno, Beratín! ¿Cuál es el reporte de este taxista, de este ciudadano que grabó este video? Se está inmovilizando por parte de la Policía Nacional en la carrera 33 con calle 53. Un vehículo pirata, vean, como pueden verificar. Un Chevrolet Spar, último modelo. Ya se encontraba realizando transporte informal. Ahí va a ser inmovilizado por parte de la Policía Nacional, la grúa. Entonces, o sea, ahí para que tengan en cuenta, mire, puro vehículo nuevo. Están pirateando aquí en Bucaramanga. Pero gracias a Dios a la Policía Nacional los está inmovilizando. Cero pirata en Bucaramanga, cero piratería. ¡Qué bien! Cero piratería. Bien, Teniente Jonathan Calderón. Aquí no podemos promover la cultura de la ilegalidad. Aquí como habían autoridades de policía blandengues y autoridades de tránsito blandengues y alcaldes torcidos, pues aquí dejaban que los torcidos, los ilegales, siguieran haciendo carrera. Se creció la piratería. Y entonces, ahora es difícil combatirlo. Pero gracias a Dios, pues ahora ya las cosas han cambiado y la piratería ya no va más. Porque tenemos un buen comandante de policía de tránsito y unos buenos policías de tránsito que están cumpliendo con su ver. Disculpe que se me cayó el micrófono y estoy en pleno acomodo. La perfumería de químicos y sabores le tiene a usted el regalo ideal en este mes de la mujer para que usted adquiera los mejores productos, los mejores perfumes, las versiones de los perfumes famosos en la perfumería de químicos y sabores, donde está ubicada, en la calle 33, entre carreras... Bueno, con el... Segando el semáforo de la 27 está la perfumería de químicos y sabores. Todo el mundo va a comprar porque allí se le envasan el perfume que usted quiere en el frasco de lujo o como lo quiera, dependiendo del regalo. Muchos que salen contentos en la perfumería de químicos y sabores. Seguimos en impacto. La caravana del gobernador de Santander, qué triste, ¿no? El gobernador de Santander dijo que no iba. O sea, ¿cómo son los políticos? Mire usted. Tiran la piedra y esconden la mano. Dijo que no iba en la caravana, pero un escolta, o perdón, alguien del esquema, de las que dan en las camionetas, me dijeron, sí, José, el gobernador fue quien nos dio la orden, porque nosotros no queríamos meternos. En contravía por el carril exclusivo de Metrolínea, o sea, subiendo la puerta del sol del sábado, en la tarde. Increíble, ¿no? Pero si violan todas las normas, hacen lo que les da la gana, mire lo que ocurre aquí con esta denuncia que hicieron. Muchas gracias a Vanguardia por esa colaboración tan estrecha. Vemos cómo el ciudadano graba, cómo la camioneta del escolta del gobernador va echando reversa, va echando reversa, va echando reversa. ¿Por qué? Porque se encontró de frente con un bus de Metrolínea. Y si ustedes ven, un policía también va en contravía acompañando la reversa y es que abriendo el campo a la camioneta. ¿En qué cabeza le cabe a un gobernador hacer eso? ¿En qué cabeza le cabe meterse en contravía? Vea usted cómo también desde el bus, un pasajero, una persona grabó el video, se lo envió a la página Operación Tránsito de Bucaramanga. Pero vea usted que estas son las infracciones que a diario cometen los políticos. Si violan una ley, ¿usted cree que no van a violar otras leyes? Increíble, ¿no? Vea, y en cambio ahí sí se pudieron meter todos por el otro lado, ¿eh? Vea, vea. Tanto esa como la camioneta del gobernador como la escolta, vea usted. Increíble, ¿no? Pero esas son las bellezas de padres de la patria. Ahora veamos lo que dice, vengan, el siguiente video. Donde el gobernador de Santander dice que no, que yo no fui, que yo no iba ahí, que ofrecemos disculpas. Gobernador, sea varón, sea hombre. Los hombres nos caracterizamos los varones por reconocer los errores, no jodas, estoy arrecho. Nos caracterizamos por ser varones, porque si la embarramos o nos equivocamos, sí, me equivoqué, ofrezco disculpas, perdón, me fue una mala actuación. Ah, no, pero el gobernador, fuera de eso, van a ver en el siguiente video lo que dice tan cínicamente, divierta a Vera. Y lo que hace el director de tránsito. ¿Cuándo a una persona que le han violado un derecho porque le han recogido el carro, estando dentro del carro le han sacado un comparendo, o le han inmovilizado, o le han hecho una infracción, una multa por cualquier pendejada? ¿Cuándo el director de tránsito ha recibido en su despacho a ese ciudadano a quien le han vulnerado los derechos? Hay otros que se lo merecen, es cierto, porque cometen infracciones, pero hay personas a las que yo me he dado cuenta que inclusive llevan a un compañero de trabajo, llevan a un vecino y dicen que está haciendo piratería cuando le están haciéndose un favor, y eso no es cierto. Pero vea, como era el infractor de tránsito y era el gobernador, a ese sí lo recibió el director, que es cínico también el director de tránsito, Miller Salas. ¿Cómo es? A los pícaros todos se arrojan, arropan con la misma coija. Yo no sé si esos dos sean pícaros, pero usted sabe que todos los que violan la ley, todos los pícaros se tapan entre sí, tapen, tapenlas, como los gatos. Qué tristeza, ¿no? Miren ahora lo que dice Didier Tavera y lo que hace el director de tránsito. Le echa la culpa a los escoltas, sea varón, doctorcito, gobernadorcito. Recoja sus palabras, ofrezca disculpas, errar es de señores, de humanos, pero reconocer los errores es de caballeros, de señores. Y nosotros tenemos que dar ejemplo. Y lo que quisimos es demostrar que las normas se tienen que respetar y que hay que venir aquí a que los conductores sean sancionados con el comparendo, que tengan una sanción pecunaria, pero que además deben cumplir los mandatos establecidos en los códigos de tránsito, como los cursos y demás. Ellos han manifestado una culpa humana, se vieron en... Ellos dicen nosotros nunca quisimos abusar del poder, de nuestra condición de funcionarios, sino que por la misma situación estábamos detrás de una volqueta, nos abrieron la cinta para pasar, la volqueta pasó, nosotros pasamos y la volqueta hizo el quirruce y nosotros terminamos inmersos en una doble calzada. O sea... Ellos cometieron un error, ellos no, gobernador. A mí ya me dijeron, me dijo un escolta, un escolta no, no sé, alguien de su propio esquema de seguridad, que usted sí iba y usted fue quien le dio la orden, que usted respondía para que se metieran en contravía hasta llegar a la Puerta del Sol en contravía. Gobernador, no nos queda tan pendejo, la gente no es boba, la gente sabe lo que hacen los políticos, la gente sabe las mentiras y sabe que hay muchos que no son varones, no soportan como hombres para reconocer sus errores. Pero lo triste, mire, por regreso ahí donde se ve, pues a un infractor usted, por ejemplo, hay personas, amigos míos, que les han quitado el carro, dicen que por hacer piratería, cuando llevan en el carro sus elementos de trabajo, llevan a su esposa o llevan a alguien, un vecino, a mí me pide un vecino que me haga el favor y lo lleve, si yo va dentro de la ruta mía, yo lo llevo. Por ejemplo, yo vivo en un barrio, voy para el centro, claro, vecino, yo lo llevo. Le digo a Margarita, mi máster de emisión, Margarita, hágame el favor, lléveme, lléveme. Margarita, me lleva. Y por eso Margarita no está haciendo piratería, porque no me está cobrando, está haciendo un favor que es diferente. Pero cuando a una persona que le han violado los derechos y le inmovilizan el carro, la moto, dice que por piratería, ¿cuándo hace esto? Vuelvame a pasar la imagen, ¿cuándo el director de tránsito? No, el director de tránsito recibiendo al gobernador como si fuera el infractor ideal. Mire, ahí vea, en el despacho, ¿cuándo reciben a una persona? Tiene que pedirle cita a ese señor, ni siquiera a los periodistas lo recibe. No vuelvo a poner eso donde, y mire a los pobres, escolta, les echo la culpa. ¿Ah? No, Didier, qué tristeza, qué tristeza de gobernador que tenemos. Ay, Dios. Saludos para Chatica Romero y su hijo Jonathan, que están en la sintonía. Muchas gracias. Estoy arrecho, la verdad que estoy arrecho, porque a un delincuente lo tratan como si fuera un rey, y a un infractor como este, gobernador, también lo tratan como si fuera un rey. Entonces, ¿en qué estamos? Ah, no, aquí ese juego es el delito, pues. Porque delinquir se llama. ¿Quién es un delincuente? El que viola una norma. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y una norma, una ley es la ley 1383, la ley 769, y el decreto 1239, y las resoluciones de tránsito, donde se prohíbe transitar por el carril de Metrolínea. Y a los pobres escoltas, a los pobres pendejos, y a los pobres del esquema de seguridad fue lo que les tocó pagar la multa y hacer el curso. No, debe ser ejemplar, reconozca, gobernador, somos varones, los varones nos reconocemos porque tenemos algo aquí en medio de las piernas que nos identifican como hombres, y como hombres, como seres humanos, nos equivocamos, pero también reconocemos nuestros errores. Bueno, estoy arrecho. Vamos con las cámaras de seguridad para que usted evite casitos como este, donde usted pesque a todo el mundo, pesque a los ladrones, pesque a los infractores, pesque a los que quieran robar su empresa. Por eso es importante que usted vaya a lancar cámaras y alarmas en la calle 33, con carrera 18 y 19 en el Centro Comercial Bucacentro, en el tercer piso, para que instale las cámaras de alta definición, de las cámaras Key Vision, en lancar cámaras y alarmas. Además, usted también tiene todo el servicio de instalación de cualquiera de estas cámaras. Todo se lo instalan, el disco duro, el CCTV donde le graban, y también usted tiene la oportunidad de ganarse esa espectacular camioneta van por compras iguales o superiores a 400 mil pesos para que participe en esa rifa y se gane esa van, porque usted y nuestra empresa Lansec van de la mano. Seguimos en impacto. En San Gil, una ñerita de 19 años se emborrachó con el ñerito. Lo cierto es que se agarraron a pelear. El ñerito mal herido quedó ahí y ella padece, padece y usted verá todas las estupideces y cochinadas que gritaba. Eso lo editamos y lo quitamos. Por eso vamos a pasarle esa noticia. A pesar de todo, la ñerita de que hirió al muchacho y se ve en el video y que la capturó la policía, el juez de control de garantía la dejó libre. ¿Qué tal? Mucha belleza, ¿no? ¡Uy Dios! ¡Qué país estamos! ...de seguridad y de celulares quedó registrado el brutal ataque que sufrió un hombre con arma cortopunzante a manos de su compañera sentimental. El hecho se registró sobre la carrera 11 entre calles 14 y 15. sector aledaño a la plaza de Mercado de San Gil. Según manifestaron algunos testigos, el hombre, en alto grado de embriaguez, fue atacado en varias oportunidades por esta mujer, la cual logró apuñalar en dos ocasiones al joven de 25 años de edad a la altura del pecho. Donde una ciudadana agrede de manera brutal a su pareja, le propina dos puñaladas a la altura del pecho y además de ello también arremete golpes contra su integridad. El hombre fue auxiliado por agentes de la Policía Nacional y llevado a un centro de salud para su debida atención médica. Mientras tanto, la joven agresora de 19 años de edad fue detenida y dejada a disposición de la Fiscalía por el delito de lesiones personales, recobrando su libertad posteriormente. Este es un delito que está siendo muy observado ahorita en la legislación vigente la ciudadana aunque quedó en libertad ahorita queda al frente de los cargos que se le atribuyeron por la violencia que presentó en contra de su pareja. En específico, la intolerancia y el consumo excesivo de licor fueron las causantes de la riña. Es por ello que las autoridades policiales invitan a la comunidad a ser tolerante, promover mecanismos de solución como el diálogo ante situaciones difíciles y evitar la violencia de cualquier tipo de género. ¿Qué tal, no? Eñeritos, ¿qué tal uno meterse con una eñerita de esas, no? Si es como lo agarró a pata y le metió puñaladas y después si a eso está la eñerita y a pesar de que la capturaron el juez de control de garantías la dejó libre. Por eso es que la policía a veces se hacen los pendejos en llegar, los bobos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué se matan capturando a una persona Seguimos en impacto. Suzuki le da la oportunidad. ¿Usted qué moto tiene? Yamaha, Suzuki, perdón, Kawasaki, o cualquier marca. Vaya Suzuki a cualquiera de los almacenes en Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebre, hija. Gánese o cómprese para especialmente esta moto que es para la mujer. La Ayatee se la dan en 4 millones 220 mil pesos. Es la moto más barata del mercado. Se la entregan con una cuota inicial de millón 100 mil pesos. Y unas cuotas mensuales de 208 mil. Suzuki le tiene esa gran oportunidad. También esta otra moto, la GSX R125, la más vendida, 5 millones 322 mil pesos. Cuota de un millón 500 mil inicial y cuotas mensuales de 252 mil pesos. Saludos para mi amigo Álvaro Prado Aparicio, que en un taxista lo golpeó, perdón, un taxista lo golpeó, le partió las piernas, ahora no le quiere pagar que en los días de incapacidad, que la aseguradora por los daños de una moto y por los de él que valen más de 3 millones de pesos resulta que le están ofreciendo 60 mil pesos. Yo le dije no concilie, no concilie, porque cómo es posible que a usted cualquiera lo puede joder o a uno cualquiera lo puede joder y después le sale con una chichigua que no vale ni siquiera lo de la carrera, lo del valor de la ambulancia que es 252 mil pesos. No señor, no concilie. Bien, saludo para doña Rosa Abreu que también está en la sintonía, a mi amigo Francisco, perdón, esto es en Punto Fijo, mi amigo Francisco Bernabé Ras que está en sintonía y allá nos vamos a ver en otros eventos de moto con este gran amigo que es incondicional con José Velázquez. Saludo, desde aquí de impacto, el defensor de los motociclistas, mi querido hermano venezolano. También saludo a esta hora para Marcos Díaz, Marcos, perdón, y Diana Velázquez quienes están en la sintonía. ¿Ya tenemos los videos, no? ¿Y las imágenes? ¿Ya? ¿Y la imagen? No, no, del cumpleaños. Ah, bueno, entonces cuando lo tengamos listo ya le hacemos de una vez. Saludo también para Slendy Blanco de RCN que está sintonizándonos. Muchas gracias. Veamos a continuación cómo en Pide Cuesta esta rata se dedica a robar a las empleadas. Pobrecitas. Les paga con un billete. Les cambia el billete. Dice, no, este billete no fue. Escuchemos un momentico qué dice. ¿Qué dice? Bueno, miren ustedes aquí lo que hace la rata. Otra vez, vuélvalo a colocar. Mire, aquí adquiere una prenda, ¿cierto? Resulta que adquiere la prenda y hace que le paga con un billete de alta denominación la muchacha de baja denominación. ¿Cómo? Pero si yo le doy un billete de 50. Mire, usted lo mire lo que me dio. Mire, mire cómo lo cambió hábilmente de mano, ¿sí? Y se hace la loca. Ahí se pone el casco, anda con el casco a comprar para que no lo identifiquen. Por eso usted cuando una persona llega a comprar el almacén y le diga, por favor, quítese el casco. Pobre muchacha, la empleada ahora va a tener que pagar por esos vueltos. Lo que se ganó en el día, lo que se ganó en un día esta rata se lo robó. Sí, la otra plata, la vieja, mire dónde la echa. Otra vez, Margarita, otra vez, del comienzo. Le devuelve la plata, ¿cierto? Se echa la plata en las pechugas. Se hace que saca otro billete que ya tiene en la mano y vea, dice, ay no, mire lo que usted me entregó hábilmente. ¿Sí ve? Cómo son los ratas para que usted no vuelva a caer. Esto fue en Pidecuesta. Seguimos. Ahora sí tenemos la foto del cumpleaños de mi amiga Dianita Velázquez, quien ha sido una bendición de Dios para su esposo y para su hijo, que la aman, la adoran. Hoy su esposo Marco Velázquez, a Dianita Velázquez, quien se recuperó ya de una quimioterapia fuerte por un cáncer, está en perfectas condiciones, su esposo la ama, aquí están celebrando con una tortita a su cumpleaños. Escuchémosle ahora nuevamente con las fotos y el audio. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que Dios te colme de bendiciones, que cumplas muchos años más. Felicidades para ti. Felicidades para ti, Dianita. Dios te siga bendiciendo y bendiciones tan grandes. Mire, veamos ahora cómo usted también, ¿con quién vamos? Manejar. Si usted ya pagó impuesto de vehículo departamental, de motos, de más de 125 de carros, si no ha pagado, pague o vaya para que le ayuden en manejar. Aproveche los descuentos del 15% en el pago de los impuestos con estas fechas. Vea, hasta la semana pasada los que tenían placas uno y dos tuvieron descuento del 15%. Ahora, el descuento es para las placas terminadas en 3 y 4 hasta el 24 de marzo, o sea, hasta la próxima semana. Si no, si usted paga después del 1 de julio le van a meter una sanción que va de 180 a 150 mil pesos. Ya saben ustedes, ahí están todas las fechas, pero haga todos los trámites con seguro manejar. Llame al 683-2500. En el socorro, un motociclista imprudente frenó. Cuando frenó, bruscamente venía atrás un camión que tuvo que frenar también para no matar al motociclista. Y los otros dos camiones que también venían a alta velocidad tengan, se estrellaron. ¿Cómo fue el golpe? ¿Qué dicen? Noticias del Socorro PSI Noticias. Una persona resultó herida en la noche del sábado debido a un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos en la vía nacional a la altura de la terminal de transporte. Las líneas de emergencia recibían aviso a las 6 y 40 de la tarde de un accidente de tránsito en la vía. Al llegar al lugar se encontraron con dos vehículos tipo turbo que chocaron por la parte de atrás de un camión de carga que frenó de forma repentina luego de que una motocicleta que intentaba pasarlo detuviera su marcha a plena mitad de la vía al parecer por fallas mecánicas. En el video de la cámara de seguridad de la terminal de transporte se observa la motocicleta detenerse el camión frena y ahí es donde los dos vehículos que venían chocan. El conductor de la primer turbo quedó atrapado por unos minutos en su vehículo y en poco tiempo las entidades de socorro lo trasladaron a la central de urgencias del hospital Manuela Beltrán. A las 7 y 30 de la noche los vehículos accidentados permanecían en la calzada obstruyendo totalmente el tráfico vehicular por la vía que de San Gil conduce a Puente Nacional por más de una hora. Las imágenes son impresionantes por fortuna el choque no dejó pérdidas humanas. El sábado alrededor de las 6 y 40 de la noche nos reportan un accidente múltiple frente al terminal de transporte del municipio del Socorro al llegar al sitio encontramos que un tractocamión tuvo que detener su marcha de manera repentina y dos vehículos de tipo turbo que venían detrás de ese camión chocaron aparatosamente. El vehículo más afectado fue el vehículo número 2 como suele suceder en estos casos donde hubo que hacer labores de extracción del conductor que había quedado atrapado su miembro inferior derecho. Afortunadamente este accidente no dejó consecuencias graves los pacientes fueron llevados al hospital Manuel Beltrán y después de valoración y observación fueron dados de alta. La distancia de seguridad es aquella que permite circular con espacio suficiente para que el conductor pueda reaccionar y frenar ante un peligro sin riesgo de colisión y precisamente en este sector de la vía se encuentra un resalto que está demarcado y señalizado y en donde es necesario y obligatorio marchar con una velocidad no mayor a los 30 kilómetros por hora de ahí la prudencia y responsabilidad es del conductor. Bueno nosotros asumimos que una de las causas de ese accidente es el no guardar la distancia porque el vehículo que frena pues no deja una marca muy larga y los otros vehículos si dejaron bastante marca de frenado quiere decir que venían a una velocidad considerable y que venían muy cerca del otro vehículo. La invitación es a todos los conductores la que siempre hacemos los cuerpos de socorro a conducir a la defensiva a estar muy atentos en esta temporada de lluvias porque pues las frenadas son un poco más largas entonces debemos disminuir la velocidad y observar estas medidas. Varios accidentes se han presentado en este sector por causa del exceso de velocidad es por eso que se ubicó un resalto que a pesar de estar señalizado aún los conductores no disminuyen el acelerador de su marcha no disminuyen el acelerador de su marcha o sea yo Lucas estamos loco bueno todos la embarramos yo también la embarramos mucho eso es cierto en este libre de pecado que tiene la primera piedra letería en peluquería ¿qué es lo que tiene letería en peluquería? pues una súper promoción hay la queratina láser 3D si usted anda que se mechonea todos los días porque no le pasa la peinilla o el peine o se le cae el cabello porque usted lo tira al peinarse no, no sufra más con el frizz por eso vaya a la letería en peluquería para que le hagan la queratina láser en 3D ¿qué significa eso? que no le va a dañar el cabello que le dura más tiempo la queratina el cabello siempre le va a durar liso bonito por eso debe ir a la carrera 35, 48, 96 detrás de los cinemas de cabecera o llame al 6, 43, 75, 25 letería en peluquería doña Amparo solo por este mes de marzo aproveche ¿no? si no después vaya ay no es que no tenía no vaya porque eso no cuesta como cuesta en otras partes que vale de 400 o de 300 para arriba no, cuesta menos y es mejor porque no le queman el cabello con el como hacen en otras partes allí es con láser 3D seguimos este taxista en la calle 197 cerró a dos mujeres motociclistas y el muy cobarde que no es varón para enfrentarse a un hombre ah, le sacó la cruceta a las dos mujeres un motociclista se dio cuenta lo grabó y lo paró pero no llegó la policía ni ningún vecino quiso llamar a la policía para que defendiera a estas mujeres porque el taxista es cobarde mirenle la cara y aquí no se va y aquí no se va XNC 193 XNC 193 llámenle a la policía llámenle niñas llámenle 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 es que súbase porque vamos a llamar a los no, 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 no quédense acá quédense acá ustedes de aquí no se muevan no, no, no quédense acá quédense acá de aquí no se muevan no se muevan es que abajo hay más ya que se los voy a traer tú vas a ir de aquí no se mueve de aquí no se mueve 197 ¿197? está ahí el 197 con mil de aquí no se mueve echándole el carro a todo el mundo de aquí no se mueve de aquí no se mueve de aquí no se mueve llámenle a la policía por favor el taxista hizo como hacen todos los cobardes se fue, se voló a pesar de que el motociclista estaba defendiendo a la mujer pero veamos cuál carro es para que todos los taxistas lo increpen le digan cómo es usted de remula y cómo es de cobarde por qué tiene que agredir a una mujer por qué tiene que hacer quedar mal a los taxistas de Bucaramanga si la mayoría de los taxistas de Bucaramanga son señores pero hay que limpiar este gremio porque a mí me da tristeza que el gremio de los taxistas se está llenando de gente que conducen como las mulas y luego le pegan a todo el mundo veámoslo más de cerquita quién es XMS 193 para que el dueño de ese carro pues hombre le pare bolas y saque ese conductor porque yo como tengo un conductor de eso y lo he hecho y lo reporto de una vez para que no vuelva a manejar taxi en su vida y en ninguna empresa ni en ningún empleador ahí, ahí, ahí ni ningún patrón lo vaya a coger usted puede hacerle con el cursor poquito a poquito adelante y atrás no se puede déjelo un poquitico ahí, ahí, ahí eso ese es el taxista bien dejémoslo ahí quietico el pobre muchacho una pausa y después de la pausa regresamos aquí en Impacto el defensor de la familia del transporte saludo motero en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutil Forplaz Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplaz Espumas Santander presenta lo último en innovación y tecnología Encanto de Morfeo el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes con cámaras de aire internas sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna único con aroma en el país en nuestros puntos de venta si lo asesoramos comprele a Santander comprele a Espumas Santander Forplaz fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Forplaz cámaras como esta que tengo a mis espaldas ha causado graves inconvenientes problemas e inconformidades en todos los ciudadanos a lo largo de estos 15 meses hemos actuado con firmeza buscando asumir las batallas que los ciudadanos nos han encomendado para ponerle fin a las problemáticas que ha causado este contrato que fue blindado jurídicamente es por esto que hemos convocado la realización de un foro para que participen parlamentarios representantes de los gremios comerciantes taxistas y poderle dar a conocer de esta manera a todos los ciudadanos que es lo que hemos hecho y que vamos a seguir realizando para reducir los efectos negativos de este flagelo Vamos a rodar tranquilos por Flavia Blanca ¿Una oledita o qué? Listo hijo yo gasto ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rumbo y su rumbo personalizado Feria de las dos ruedas 2017 el evento más importante de la industria de la moto en Colombia 400 expositores 30 países invitados 6 pabellones 37 mil metros cuadrados de exhibición lanzamiento de las principales marcas ruedas de negocios exhibiciones deportivas espectáculos y mucho más mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín organiza a Prisma en impacto defensor de la familia de transporte saludo motero ya saben ustedes todas las delicias que les hemos mostrado en Carbonileña si quieren mostrémoslas de una vez porque allá está mi amigo César y todos los empleados todos los muchachos de Carbonileña para tenerles a usted una bonita atención y mire estas delicias que sale esta punta de anca de 400 gramos jugosita deliciosa unas deliciosas alitas picantes alitas barbecue también hay una cantidad de ¿cómo se llama esto? perros calientes perro pollo perro mixto perro ranchero bueno hay de todos los pollo hay como 10 variedades en los fines de semana hay típicos típicos de la costa típico santandereano típico antioqueño el criollito ¿de qué quiere? todo en Carbonileña es delicioso Carbonileña Parque Turbay también hay almuerzos caseritos todos los días desde las 12 del día hay almuerzos caseritos pídalos a domicilio almuerzos caseritos de Carbonileña 8 mil 500 pesos calle 50 27 17 teléfono 6 95 99 42 para que pida el domicilio si es en el sector es gratis o 6 95 37 56 ahí está César Trucha para atenderlo en Carbonileña seguimos en impacto veamos a continuación vamos a mostrarle más ratas ustedes que dicen le muestro más ratas le muestro más torcidos como ese gobernador que se mete en contravía no pero hagamos lo siguiente mejor veamos ahora como en Bucaramanga van a llegar los cepos 100 cepos que van a importar los cepos no van a ser con una empresa como el negocio que montó el rata este alcalde que está metido en la cárcel Iván Moreno Roja no los cepos los va a comprar directamente en tránsito para que la plata sea para la ciudad para invertir en vías en demarcación son cepos que se van a instalar a los carros y motos que las dejen mal parqueadas en la calle a partir del próximo mes van a llegar los cepos a Bucaramanga según el alcalde Rodolfo Hernández 100 cepos serán adquiridos por la dirección de tránsito de Bucaramanga el alcalde Rodolfo Hernández indicó que con estos dispositivos se busca controlar el mal parqueo en las vías de la ciudad estamos importándolos un día de estos van a amanecer un pocotón de carros con cepos y vale 750 mil las a cada se espera que en el segundo semestre del presente año los inmovilizadores estén operando se ha dicho oiga será que estamos regresando a los malos recuerdos del gobierno de Iván Moreno Rojas no en este caso los cepos van a ser administrados directamente por la dirección de tránsito en principio esa es la decisión no va a haber un privado que abuse de esta figura expertos en movilidad aseguran que el alcalde Rodolfo Hernández improvisa con la implementación de los cepos pues son inconstitucionales bueno son disque inconstitucionales dice un sujeto ahí que entrevistaron hoy que es una vergüenza que agrede da mal ejemplo y hablando y se la da de abogado y es un sapo mejor dicho pero de esos resapos aunque yo también soy sapo a ratos porque a mí me gusta sapear a todos esos que cometen infracciones a las normas de tránsito y también a los ratas a los políticos y a los como el gobernador que hacen cosas así también tocó denunciarlo hoy porque en contravía y sacándole el quite a eso no que tal eso fue el sábado el fin de semana lancé cámaras y alarmas para que usted grabe ratas para que grabe infractores para que grabe con las cámaras hit vision cámaras de domo cámaras de alta definición cámaras que se graban perfecto de noche todos los colores así no haya luz cámaras que usted puede instalar en su casa en su negocio para que las vigile desde su celular ¿en dónde está lancé cámaras y alarmas? esos están ubicados en el centro comercial Pucacentro en el tercer piso subiendo las escaleras en el tercer piso está lancé cámaras y alarmas también lancé cámaras y alarmas está en el centro comercial gratamira en el segundo piso participen por compras iguales o superiores a 400 mil en todas las marcas en todas las compras y gánese esa espectacular van cero kilómetro porque usted y lancé van de la mano adquiera esta camioneta hermosa seguimos saludos aquí en esta hora para Nelson Enrique Osorio que está en sintonía en el hotel dice la mayor ya le echamos la cuña van a venir más de 500 motos de alto cilindraje de todo el país este fin de semana Bucaramanga en el encuentro internacional de motos custom y alto cilindraje en la ciudad de Bucaramanga que se va a realizar en el hotel en los alrededores de la zona rosa esperamos que los hoteles que quieran vincularse con nosotros y nos den una habitación nosotros le ayudamos a promover para que los motociclistas de otras ciudades adquieran el servicio en ese hotel seguimos en impacto veamos como en Florida Blanca el foro contra las fotomultas que ha realizado el alcalde una campaña desde hace 15 meses que está luchando el alcalde de Florida Blanca para quitarlas pero no se ha podido tumbar porque montaron tan jurídicamente el negocio tan bien blindado que no se puede tumbar sin embargo va a haber un foro para que la gente aporte ideas y así nos evitamos y así nos evitamos este cáncer que está carcomiendo a los floridaños por eso esta es la invitación del alcalde Héctor Mantilla cámaras como esta que tengo a mis espaldas ha causado graves inconvenientes problemas e inconformidades en todos los ciudadanos a lo largo de estos 15 meses hemos actuado con firmeza buscando asumir las batallas que los ciudadanos nos han encomendado para ponerle fin a las problemáticas que ha causado este contrato que fue blindado jurídicamente es por esto que hemos convocado la realización de un foro para que participen parlamentarios representantes de los gremios comerciantes taxistas y poderle dar a conocer de esta manera a todos los ciudadanos que es lo que hemos hecho y que vamos a seguir realizando para reducir los efectos negativos de este flagelo vamos a rodar tranquilos por flodiablantes una oledita o que? listo hijo yo gasto seguimos el impacto que bien eso con la boladita me gustó en Florida la cabina de Tormantilla Suzuki le da la oportunidad de que usted pueda tener moto nueva cero kilómetros usted es una persona trabajadora no tiene toda la plata para la moto pues allí con millón 500 mil se la entregan con un crédito de cuotas mensuales de 268 mil esta Viva R Style una moto señoritera 5 millones 550 mil pesos 560 mil que otra moto le tienen allí también le tienen esta espectacular motocicleta GS 125 la GN 125 también la tienen en Suzuki cualquiera de los almacenes Suzuki de Florida Blanca Piedecuesta Girón Puerto Wilches o también en la carrera 15 con calle 24 o en la carrera 27 con calle 52 para que salga estrenando moto Suzuki en Piedecuesta y Bucaramanga la policía de tránsito intensificó los operativos contra la piratería mire la cantidad de operativos que han hecho cuando ven que una persona con las cámaras de seguridad que están operando los policías le dicen allá un mototaxista recogió una persona recogió un pasajero en tal parte tenga en la calle 33 saliendo del puente de la flora también han hecho operativos con junto la policía de tránsito de tránsito con las grúas están inmovilizando carros piratas en donde más vea no hay más fotos no hay esas olas hay esas olas esas nomás no pero está repitiéndome las mismas estas zonas también en el centro de Bucaramanga en la carrera 17 con calle 36 también duro la policía de tránsito con las cámaras de seguridad los policías están además de vigilando ratas vigilando quien está haciendo piratería le reportan a las patrullas de la policía de tránsito y estos inmediatamente llegan y hacen estos operativos está repitiendo las imágenes que pena bueno no está repitiendo y también aquí como este vehículo que inmovilizaron un Ford Fiesta también haciendo piratería lo inmovilizaron los agentes de tránsito van para los patios le sacan una multa altísima a este otro carro también como ustedes pueden ver un Chevrolet Spar también en la esto es en la plaza de mercado en la calle 33 entre carreras 15 y 16 calle 34 calle 35 calle 36 calle 37 en San Andresito Centro en la autopista Florida Blanca en la autopista Girón en todas partes están haciendo operativos y estas son las imágenes que nos envía el teniente Jonathan Calderón comandante de la policía de tránsito y transporte de la metropolitana de Bucaramanga quien junto con todos sus hombres están haciendo fuertes operativos no solamente contra las motos sino también contra los carros que hacen piratería bien nunca se había visto en Bucaramanga que la policía tan eficientemente hicieran estos operativos y todos los días los vamos a estar pasando estos son alrededor de la plaza de mercado central en la plaza de San Mateo vea usted cómo inmovilizan motos de los piratas con todas las cámaras de seguridad están vigilando los carros y las motos que están haciendo piratería en Bucaramanga bien teniente Jonathan Calderón no paga la cultura de la ilegalidad aquí no se le viola el derecho al trabajo a nadie quieren trabajar con un carro pirata quieren trabajar con un carro comprese un taxi un cupo que vale 100 millones de pesos o si no busquen otra cosa que hacer pero no lo ilegal entonces que por el derecho al trabajo hay que vender marihuana hay que atracar hay que joder no ah que entonces si no dejan trabajar me va a atracar pues atracar y verá cómo le va como a los sicarios de Cali que mataron a una persona y la misma comunidad cogió y los mató a golpes tremendo el mecánico para que si usted tiene un carro que le está de baja potencia le está molestando está consumiendo mucha gasolina tiene ruidos extraños pues llame a un buen mecánico a Eliud Alvarado 317-684-4508 pida la cita diga que es de parte de José Velázquez si usted necesita que le haga la limpieza de inyectores la prueba de sensores también hay mecánica de motos Eliud Alvarado 317-684-4508 o escríbale al whatsapp para que pida la cita y así no pues así usted pueda tener tiempo suficiente en que no le mame engaño como hacen los mecánicos que le reciben a usted el carro y usted el carro se le queda en el taller de una semana no allí se lo arreglan en el mismo día y en el mismo momento de una vez pero con cita ya sabe seguimos en Villas de Girardot si vamos ahí en Villas de Girardot fue capturada alias la gata quien atracó a un taxista le robó un celular le robó el producido el día y otros elementos como se produjo la captura y que fue lo que hizo esta rata esta muchacha fue capturada por los policías quien le fue informada por un taxista que es lo que dice el taxista es como le robaron los elementos y como fue que lo recuperaron al momento cuando él sale corriendo yo me bajo y empiezo a gritar y afortunadamente va pasando una patrulla los cuales reaccionan y emprenden la persecución de los sujetos capturando a la niña a la sujeta alias la gata conocida como la gata es una joven de 18 años la cual se encuentra o es capturada por el delito de hurto momentos en que con un arma blanca atracó un taxista en el norte centro de la ciudad en el día de ayer esta señora es señalada por los mismos taxistas de participar en varios atracos afortunadamente la logramos capturar se recupera el celular se le entrega al taxista y hoy está puesta a disposición de la autoridad judicial competente dice el hombre que no actuó sola tiene como siempre una persona que le ayuda un hombre como le dije anteriormente paran el vehículo y más adelante cometen el atraco el coronel bueno eso fue lo que dijo el coronel López comandante operativo de la policía metropolitana subcomandante perdón de la policía metropolitana de Bucaramanga sobre la captura de esta atracadora de taxistas la perfumería de químicos y sabores que regalos usted cual perfume es el que usa porque si usa un perfume pues llame allá a la perfumería de químicos y sabores o vaya a la calle 33 26 94 junto al semáforo de la 27 no se confunda no vaya donde los que no saben vaya donde los que son expertos en la materia en la perfumería de químicos y sabores seguimos saludos para Ricardo Olarte que está sintonizándonos en este momento Ricardo Olarte que nos envió un video del alcalde de Bucaramanga también saludos para todos los amigos que se están comunicando a través de las otras redes sociales pero mire yo saludo a una persona una vez pero a mí no es que me cojan de goce de que todos los días lo mismo y toda la semana no una vez al mes por allá porque si no me toca bloquear a los que siguen jodiendo con muchos saludos y mucha pendejada saludos para Juan Carlos Rueda para Amparo Gómez Rolando Mendoza Ortiz en las Mercedes de Sardinata Norte de Santander doña Clara Pérez Macías doña Socorro muchas gracias Socorro Salazar saludo Montero doña Socorro soy una mujer fuerte así berraca sin pelo de la lengua y a pesar de que lo insulten le digan una mujer que se mantiene Clara María Julieta Arias Apolinar Vende Villamizar César Arenas Freddy Gelbes Carrillo Alejandra Gómez Acero Mauricio Contreras Luz Laguado Leudito Realba en Acarigua Venezuela Jessica Alejandra Amado Oscar Moya Andrea Arenales Yesid Corredor Luis perdón Luz Yanet Ojeda Nargis Yicol Ortega Chacón es que dice Chacón Ojeda perdón que está sintonizándonos y también Celeste Fandiño en San Cristóbal Estado Táchira Venezuela bueno todos los televidentes que siempre están con nosotros Dios le bendiga muy amables por la sintonía y aquí seguimos en la lucha esto es duro pero ahí vamos nos griegue Dios es grande y misericordioso con todos ¿qué pasó? ¿por qué en Girón también se realizaron fuertes operativos? porque los piratas pues están haciendo de las suyas vea ahí movilizaron ¿qué tal este carro? este Renault Simpo imagínelo movilizaron estas motos carros haciendo piratería y mujeres haciendo piratería y motos también bien por la policía de tránsito que sigue dándole duro a la ilegalidad seguimos veamos ahora ¿con qué vamos? en Sabana de Torre no, pero primero vamos con los que pagan vamos con manejar el grupo manejar le tiene el pago de impuestos a usted llame al 683-2500 diga mi placa es terminada en 3 y 4 tengo plazo para pagar impuestos al 24 de marzo ¿cómo me ayudan? por eso aproveche porque hay descuentos hasta el 30 de junio del 2017 y después a usted le van a clavar una sanción que va a partir de julio del 2017 entonces llame al grupo a manejar 683-2500 en Sabana de Torres capturaron a 25 jíbaros 25 ratas que estaban envenenando a los muchachos y a la comunidad para que la policía no los detectara como donde vendían la droga pues resulta que la encaletaban en un pozo de casi 30 metros de profundidad en el operativo ahí en flagrancia capturaron a 4 pero ya la policía les había hecho seguimiento a otros y también los capturaron fueron 25 21 hombres y 4 mujeres creo que fueron 21 personas por orden judicial y 4 personas en flagrancia quienes venían afectando algunos sectores del departamento de Santander en particular el municipio de Sabana de Torres donde a través de la distribución de este veneno que está contaminando nuestra sociedad y nuestras comunidades nuestros niños niñas y adolescentes hemos logrado contrarrestar esta actuación hemos logrado quitar y sacar de circulación a estas personas bueno eso fue cuando capturaron pero ahí cuando ya los tenían capturaditos en la reseña pero como fue en control de las imágenes como fue que le llegaron en ese operativo desde la madrugada escuchemos yo no voy a hablar la puerta tiene derecho a comunicar para notificar que en este momento lo estamos capturando no 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 vuelve allá ustedes la cantidad de marihuana de bazuco de perica de cocaína las grameras todo lo que tenían listo para la venta empacado y el pozo tan profundo donde encontraron toda esta droga y bien por la policía que hizo ese gran operativo en Sabana de Torres bien comandante la policía de Santander llegó pisando duro el señor seguimos en el barrio El Porvenir Tránsito quitó las rutas piratas según los líderes de la comunidad que están abogando para que vuelvan las rutas pero el alcalde dice que no porque eran rutas que estaban haciendo piratería no están legalmente autorizadas además perdón la gripe el clima además se comprometió que el gerente de Metrolínea tiene que colocarle rutas a partir del próximo la próxima semana a esa gente para que salga de los barrios y una ruta especial que los lleven hasta el terminal no recuerdo como es por parte de los habitantes del barrio El Porvenir por el retiro de unas rutas de transporte que al parecer no estaban autorizadas que por favor den solución pronta porque las comunidades están reclamando que dejen las rutas que en este momento están prestando el servicio en algunos sectores y se han visto afectados hemos sido afectados porque nos quitaron la entrada al barrio El Porvenir afectando alrededor de dos mil personas entre trabajadores y estudiantes El alcalde Rodolfo Hernández fue claro en mencionar que dicha Bueno, eso fue lo que hizo la comunidad y eso fue lo que le respondió Ahí estaba el alcalde creo que pero bueno mañana pasamos al alcalde Y mire como la policía de tránsito acabó con el desorden que se hacía en la calle 28 entre carreras 18 y 19 Ahí más abajo ahí vean mire el carro aquí el carro gris a la izquierda estacionado y al orillo en el siguiente carril en la mitad está estacionado ese carro rojo de manera desordenada Atrás de ese carro debajo de ese árbol parquean 4 y 5 hileras de motos aquí arriba del carro gris hay un parqueadero de motos y abajo abajo vean donde está más abajo donde se ve el primer posta hay un parqueadero de carros y los parqueaderos vacíos pero las calles llenas de carros el desorden pero por qué a veces pasa eso porque resulta que los agentes de tránsito parquean ahí a pesar de que yo varias veces llamaba y nunca pasaba hoy si pasó la policía de tránsito Teniente Jonathan Calderón que berraquera que usted responde a la comunidad hay que acabar con el desorden y ojalá lleguen todos los cepos muchas bendiciones para todos José Velázquez Pereira con la bendición de Dios y con la compañía de Margarita Sánchez en la emisión máster les deseamos feliz noche saludos moteros muchas bendiciones Aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira Altyaz Âas Liar